¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar un tip padrisimo para limpiar su plata. Es típico que ya están todos listos, todos cucos en la mañana, ya listos para salir o para una cita o lo que sea y de repente se ven bien al espejo y dicen chispa los aletes que me puse o la cadena que me puse esta negra de cochina. Bueno, no se preocupen, se los quitan, se los quitan, agarran la pasta de dientes y les voy a enseñar cómo se limpian en menos de un minuto, ¿sale? Aquí están mis aretitos. Tomamos cualquier pasta de dientes, ya sea la azul o la que sea, ¿sale? Y simplemente hacemos esto con las yemas de los dedos. Puede ser una cadena. Pueden ser los aretes. Un anillo. En los colquijos estos. Igual, es nada más acariciarlos, ¿sale? Por el otro. Pero ya se puede ver la diferencia. Vamos a acabar este. Para que vean la diferencia. Gracias. El antes y el después, ¿qué tal? Le faltan unos colgues, pero bueno, ya quedó limpio. ¿Cómo ven? Qué rápido, ¿verdad? ¡Tadá! Como nuevos, quedan como nuevos. Padrísimos, ¿verdad? Si te gustan estos videos, danos like y suscríbete en el canal. Gracias. Bye. Chau. 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 Chau.